Muy buenas a todos chavales y chavalas, First Member V2 Bueno, este vídeo simplemente es muy cortito y simplemente es un poquito de información para aquellos que tenían el bug ese, ¿vale? Como yo, que se les quedaba la partida pillada o la pantalla congelada pues constantemente, ¿no? Entre a mí entre 20 y 30 veces al día era desesperante, ¿vale? Bueno, ya tiene solución, no gracias a EA por supuesto, ¿vale? Porque les pregunta si no contestan nunca, pero sí gracias a los numerosos, a las numerosas personas que les ocurría esto Y entre todos, pues bueno, pues por los foros, ¿vale? Se ha ido haciendo, se ha ido dando información y bueno, pues parece ser que, no sé si en Playstation 3 teníais este mismo problema Pero en Xbox, éramos muchísimas la gente que teníamos este problema Y de lo que se trata es de, bueno, ya veis ahí que tengo 45 amigos ahora solamente La lista de Xbox es de 100, ¿vale? He tenido que borrar a 55 personas, ¿vale? Que son personas que juegan asiduamente a FIFA y esto provocaba que se colapsara, ¿vale? Porque que si uno se ha sacado una hazaña, que si el otro ha ganado un partido Que si el otro ha jugado en el modo club, que si el otro se ha sacado un desafío Pues todas esas noticias, ¿vale? Lo que hacían era que se colapsara el juego Y bueno, pues con el consiguiente, bueno, pues se os congelaba la pantalla, sin más, ¿no? Así es que, bueno, esta es la solución No es una solución que sea, que se puede decir buena Porque deberían de arreglarlo, ¿vale? Pero bueno, por lo menos, oye, es una solución Y vais a poder seguir jugando con total normalidad Porque, bueno, yo ya llevo un par de días que he estado esperando a ver si funcionaba realmente o no Y bueno, he dicho, venga, va, pues subo vídeo porque esto lo tiene que saber todo el mundo, ¿vale? Que esto ya se soluciona así, ¿vale? Si tenéis la posibilidad de borrar a contactos Sobre todo, intentad igual los que jueguen a FIFA, ¿vale? No os afecta otra gente que esté jugando a otros juegos Esos no os afectan, ¿vale? Si tenéis gente que juegue mucho a FIFA Y no tengáis mucho contacto ya con ellos Pues mira, pues les mandáis un mensajito diciendo que les borráis por esto Y más adelante, pues les podéis volver a mandar la invitación Y nada más, chavales Espero que os sirva, que os ayude, como siempre Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludito y adiós